Antonio Abad se presentará en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo para ser el futuro alcalde de Calamocha. El joven calamochino presentó su candidatura junto al coordinador general de la formación política Tomás Guitarte y la senadora Beatriz Martín en la tarde del 14 de abril. La población infantil cuenta con un renovado espacio para su edad en el Parque Municipal de Calamocha con nuevos juegos y columpios. Estos complementan a alguno de los anteriores que no se vieron afectados por el incendio de enero. La inversión efectuada asciende a unos 48.000 euros. Carmina Franco presentó su libro Los pájaros del sol a los escolares del primer ciclo de primaria del Colegio Ricardo Mallén. La obra pretende concienciar a la población de la situación medioambiental que atraviesa el planeta. Marcos Martín Marcos Martín Gracias.